Hola que tal amigos de La Huasteca, bienvenidos en un video mas hoy voy a preparar empanadas de carne molida aquí voy a agregar aceite vamos a cocer primero la carne aquí en la tablita tengo diente de ajo, vamos a picarlo con el cuchillo también la cebolla vamos a rebanar vamos a seguir cortando vamos a picar depende también del tanto que quieren agregar de cebolla vamos a picar a cuadritos voy a agregar de cebolla y el ajo ya junto vamos a revolver todo y voy a agregar la carne molida medio kilo empieza a cocer todo voy a agregar sal a gusto un poquito de pimienta molida y revolverlo ya está cocido la carne molida ya voy a bajar empezar a hacer las empanadas aquí ya estoy masando la masa y vamos a cerrar una bolita vamos a dar así y vamos a empezar a tortear vamos a poner la bolsita de la tortillera vamos a poner la otra bolsa también así y vamos a echar la carne molida y lo vamos a cerrar ya el aceite ya está caliente voy a poner esta cosa luego voy a volver al otro lado vamos a poner otro aquí ya está ya está listo las empanadas voy a abrir miren como quedó vamos a agregar esta salsa también tenemos crema tomate y lechuga vamos a comer ya quedó muy sabroso un besito de agua durada espero que les guste el video eso sería todo y nos vemos hasta la próxima vamos a ver